Astele.tv ¿Cómo está querida audiencia? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Hilando Contextos. Yo soy Carol Orozco, agradecemos que estén sintonizando www.astl.tv y por supuesto agradecer a nuestros patrocinadores, Alfredo Trujillo, a TVIA, Trujillo Ventazos y Asociados, porque sin ellos no podríamos seguir transmitiendo en este gran canal. Y bueno, como cada lunes tenemos entrevistas sumamente interesantes, en esta del mes de marzo no es la excepción, porque empezamos en este lunes 4 de marzo, nada más y nada menos que con el tema del Día Internacional de la Mujer. Ustedes saben que ya este viernes es 8 de marzo, es este día tan sonado, este día que mucha gente dice que ya es de moda, que mucha gente lo utiliza para protestar, que otra lo utiliza para mandar mensajitos y decir que las mujeres somos una rosa encantadora. Y bueno, ya platicaremos con dos de nuestras grandes expertas que tenemos aquí y que además a mí me da mucho gusto conocerlas, tenerlas en este espacio. Y me refiero a una abogada feminista que se llama Gabriela Amores Moya, que ella, bueno, es activista, es feminista, se dedica a ayudar muchísimo a los temas de la defensa de nosotras las mujeres. Y por otro lado tenemos a otra activista, otra terapeuta, y que además, bueno, durante toda su trayectoria ha estado luchando por los derechos de las personas LGBTI. Y pues me refiero a Michelle Rivera, así que yo le pido aquí a los productores que podamos abrir la cámara para tener aquí la presencia de estos mujerones. Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, yo en verdad encantada de recibirlas. Y siempre nosotros aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones, que es nuestro eslogan, pues nos da mucho gusto que vengan personalidades de todos los ámbitos. Y la verdad confieso que para mí en este, pues próximamente que va a ser el Día Internacional de la Mujer, tener a mujeres como ustedes que, como se dice comúnmente, comen, respiran, cotidianamente están en este tema de la defensa de nosotras las mujeres, pues es muy importante tener espacios con gente como ustedes. Entonces, por eso a mí me encantaría empezar contigo, Gabriela, y conozco un poquito de esa trayectoria que tú haces, porque además tú estás muy involucrada en el Museo de la Mujer, estás muy involucrada con las reporteras feministas, en general estás muy involucrada con todo lo que tenga que ver con el feminismo y con la defensa de nosotras las mujeres. Y me gustaría que brevemente nos platicaras un poquito de tu trayectoria y qué fue lo que te llevó a estar ayudando a la defensa de las mujeres. Claro, gracias, buenas noches a todas, agradezco mucho la invitación que me permiten estar aquí y pues mi trayectoria empieza desde muy joven, me queda claro, en la defensa de las mujeres. Hubo un momento en el que yo decidí trabajar al 100% con un 24 de marzo, perdón, un 24 de diciembre, en el que dos jovencitas están viviendo un feminicidio, y los demás estamos conviviendo, en ese momento dije, no, necesitamos hacer algo más. Mi actividad como activista es enseñarle a las mujeres, mi propuesta es la autodefensa jurídica. ¿Qué significa esto? La autodefensa jurídica significa que todas las mujeres a nivel, bueno, en el Museo de la Mujer me lo transmiten, pero a nivel nacional como mínimo deben de conocer nuestras propias legislaciones. El hecho de que la mujer esté empoderada cuando presenta una denuncia, el hecho de que la mujer esté empoderada cuando grite un derecho dentro de una casa, para mí es de suma importancia. Entonces, llevamos un buen rato ayudando a las mujeres, llevamos un buen rato trabajando con esta perspectiva. Me considero una abogada feminista, ¿por qué? Porque litigo al 100% para mujeres. Sé que hay muchísimos abogados, como 2,524 mil abogados en México y en todo el mundo, que defienden a los demás compañeros, pero yo nada más defiendo a las mujeres exclusivamente y que, bueno, eso me ha llevado también a un desgaste emocional que me he puesto a trabajar mucho en esto porque es muy difícil, ¿no? Vivir esa violencia, sentirla, es lo que estaba yo platicando mucho con instituciones de gobierno que me están solicitando hacer curso de sensibilización, es necesario esta actividad. Entonces, pues, bueno, esa es mi trayectoria. A partir de un momento que detonó una tragedia para dos compañeras, pues, bueno, fue que me orilló a empezar a trabajar esto de la autodefensa y, pues, bueno, al final soy litigante, trabajamos vía penal, vía civil y que, bueno, tratamos de enseñarles a las compañeras que no son abogadas el entender las leyes. Que eso, por supuesto, más adelante nos va a servir muchísimo porque hay muchísimas personas, yo estoy segura de la audiencia, que de repente tenemos dudas, no sabemos a quién acudir o no tenemos dinero. Luego también eso es cierto, ¿no? La justicia es para aquella persona que tenga dinero. Si no tienes el suficiente dinero para poder contratar a una buena persona, abogado, o sea, es increíble cómo se empieza a elitizar la justicia, ¿no? Y eso es algo que tú has luchado mucho. Exactamente. Sí, de hecho, una de mis presencias es lo que yo les digo a las compañeras, porque no les digo representantes ni mis clientes, no, jamás, son mis compañeras, les digo, a partir de hoy ya no estás sola, a partir de hoy vamos a trabajar juntas, te vas a empoderar porque vas a conocer también trabajar tu propio caso, lo que muchos de los abogados o abogadas hacen, ah, no se preocupe, ah, nada más deme dinero, ah, nada más depósitame, ¿no? Y entonces hemos trabajado mucho, les enseño en cómo trabajar su propio expediente y pues sí, me queda claro es esto, ¿no? Que al final las mujeres, hice una cuenta hace tres meses, en ocho meses llevábamos a más de dos mil mujeres capacitándolas jurídicamente, gratuitamente, ¿eh? O sea, eso es, porque a veces la asesoría te cuesta no sé cuánto, pero gratuitamente, y para muchos es poco, para muchos es mucho, pero para mí es satisfactorio. Y qué quiero más, o sea, para eso estamos en estos momentos, en estos espacios, en decir, compañeras, es momento, es momento de empezar a trabajar nuestro propio derecho y estoy aquí para enseñarles las leyes, que a veces no son tan fáciles, pero es fácil. Sí, yo lo entendí, ustedes también. Y en tu caso, Michelle Rivera, tú eres terapeuta. Cuéntanos también un poquito cómo ha sido tu trayectoria, porque además tú, igual que Gabriela, pues tu testimonio de vida es sumamente importante, ¿no? Muchas gracias, también contentísima de estar con ustedes. Yo me dedico a la práctica espiritual y a la enseñanza espiritual. Para mí es bien importante que tanto mujeres como hombres conecten con ese yo interno que te lleva siempre al amor. Afortunadamente, en todo lo que hacemos nosotros, en esta empresa de Dios, le llamo yo, hay muchísimas mujeres. Entonces, a mí me encanta porque vienen un día maltratadas, vienen un día engañadas, vienen un día desmaquilladas, y luego las veo tres meses después, arregladitas, con ese amor propio, con ese poniendo límites, que le dicen a la pareja, ya no, ya no lo voy a permitir, y ya no lo voy a hacer, y le voy a enseñar a mis hijas a que tomen este valor, esta fuerza, este amor propio, y que digan, ya no lo voy a hacer. Desde mi punto de vista y de mi experiencia también, se requiere conectar con este amor verdadero que fluye dentro de nosotros y hacia afuera, y ahí que empieza la autoestima. Les enseño mucho la autoestima. Dime en qué momento dejaste o creíste que lo amabas más a él de lo que te amas a ti misma. Ahora, en este caso me llama mucho la atención lo que manejas, porque es algo muy importante, el tema de la autoestima. Sí, totalmente. Tú, por ejemplo, ¿cómo trabajaste el tema de la autoestima? Mira, yo comencé con el autoestima hacia arriba cuando estuve ya en ese hoyo. Me encantaría decir gracias a una relación sentimental, pero yo no fui víctima, fui cómplice, porque al final te quedas. Claro, y perdón que te interrumpa, pero esa parte de decir, vivimos en un mundo en donde es totalmente una discriminación terrible hacia las personas, no solo lesbianas, no solo homosexuales, sino transgénero, transgénero. O sea, de toda clase que para la sociedad, y pongo esas comillas, no sea algo normal, se sufre una discriminación terrible. Entonces, supongo que tú te vas a haber tenido que agarrar muchísimo valor y muchísima autoestima para decir, oye, no me voy a dejar que una fulana o un fulano me insulten o me digan o me hagan alguna grosería, ¿no? Mira, para mí, la vida no es sencilla para nadie. Seas quien seas, te dediques a lo que te dediques, sea cual sea tu orientación, tu identidad, no es sencilla. A veces, para nosotros, las personas transgénero se pone un poquito más complicada. Y hay que tener muchos pantalones, y hay que tener mucho valor, y hay que tener muchísimo amor propio, y mucha fe en este poder superior para poder decir, ya no. Y cuando dices, ya no me lo voy a permitir, porque yo te doy permiso, ya no me lo voy a permitir, entonces las cosas cambian, vienen los milagros, y sucede la autoestima, y sucede que dices, no puedo seguir así, y no voy a seguir así. Yo he pensado, hay relaciones que te pueden destruir, pero hay relaciones que te salvan, porque son las que te mandan a ese lugar, con Gabriela, conmigo, y dices, ya no lo voy a hacer. Es como algo que tiene que ir de la mano, la parte terrenal, la parte espiritual, la parte psicológica, tenemos que aprender muchísimo, como mujeres, como hombres, como todo ser humano en el mundo. Ahora, algo que me gustaría que pasáramos, es el tema de, bueno, ¿qué significa para ustedes, el Día Internacional de la Mujer? Yo les confieso que a mí, al principio me daba mucha gracia, después me daba mucho coraje, pero de repente hay muchísimas personas, hasta familiares, amistades, en donde me mandan el típico mensajito de, eres una rosa encantadora, gracias por existir, y yo de todo, me dan ganas de decir, oye, si ubicas de qué se trata el Día Internacional de la Mujer, si ubicas por qué salimos y marchamos, o sea, hay una desinformación terrible, que a mí en lo personal, digo, no es posible que pasa año con año, y sigue habiendo también mucha resistencia, por parte de querer visibilizar un problema que tenemos, y querer minimizar la situación de violencia, en la que vivimos las mujeres, y también lo veo mucho, porque es muy común, que en las sociedades, tratemos de decir, bueno, si a mí y en mi entorno no me pasa, entonces quiere decir que no le pasa a los demás, entonces yo veo muchas amistades mías, en donde me dicen, ay Carol, pero si tú estás súper bien, yo no veo que haya una discriminación en tu trabajo, entonces ya cuando les empiezo a decir, mira, A, B, C, D, evidentemente hay, pero además hay rangos, a lo mejor yo estoy en un nivel en donde no haya una discriminación, tan marcada como en otras sociedades, o como en otras entidades, es decir, no es lo mismo ser indígena que no serlo, no es lo mismo ser mujer discapacitada que no serlo, no es lo mismo ser digamos que de una posición económica a otra, es decir, hay muchas categorías que nos pueden ubicar en mayor o menor grado de violencia y de discriminación, pero a mí me llama mucho la atención que la gente, la sociedad, seamos mujeres o hombres, tendemos a minimizar muchas veces los problemas, y a decir, no hombre, exagera, no hay tanta violencia, entonces a mí me gustaría, en tu caso Gabriela, y en tu caso Michelle, que me contaran cuál es el día a día para ustedes de vivir el día internacional de la mujer, qué es lo que ustedes hacen, qué es lo que ustedes luchan, qué es lo que ustedes quieren que se visibilice, y bueno, yo las quiero dejar con esta pregunta, porque me acaba de decir el productor que nos tenemos que ir a un corte comercial, pero para que la piensen y regresando me hagan favor de contestarla, y bueno, pues no se vayan amigas y amigos, estamos aquí en Hilando Contextos, también les recordamos que terminando, bueno, más bien en el segundo corte vamos a estar teniendo el cine minuto, que nos hace favor de mandar este profesor investigador de la Guamcoajimalpa, Carlos Aldaña, y también vamos a tener nuestra cápsula cultural de Beatriz Saavedra, que cada lunes nos manda desde el Museo de la Mujer, no se vayan, continuamos aquí en Hilando Contextos. Astele.tv 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 Para cuando sudamos la camiseta, para los que tenemos una vida intensa, porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia, porque me ayuda a relajarme, a desestresarme, a sentirme mejor. Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile, y al terminar la licenciatura, me ofrecieron quedarme como maestra de danza, y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer, y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Aztele.tv 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 Pues continuamos aquí con este programa de Hilando Contextos hablando acerca del Día Internacional de la Mujer que ya este viernes 8 de marzo va a ser. Y bueno, yo antes de que nos fuéramos al corte les preguntaba a mis invitadas, que es Gabriela Amores Moya y Michelle Rivera, pues qué significaba para ustedes el Día Internacional de la Mujer, cómo lo viven, qué actividades han hecho. Y ustedes desde los colectivos o desde el trabajo que ustedes tengan, pues qué opinan de eso, ¿no? Porque yo les confesaba que a mí de repente me arde muchísimo de que hay muchísima gente que me manda mensajitos de amor, ¿no? Y me dan ganas de decirle, ¿ubicas de qué se trata este día? ¿Sabes por qué luchamos? ¿Sabes la situación? Y bueno, aprovechando este espacio, a mí me encantaría ahorita darte el uso de la voz, Gabriela, para que nos comentaras tu experiencia. Claro. Sí, mira, Caro, qué tan importante es este día para nosotras. El hecho de que estemos aquí paradas en este foro, en este momento, nos lleva a aterrizar y a recordar a estas compañeras que dejaron su vida en la lucha, ¿no? Eso es yo lo primero que digo, es reconocer el por qué el 8 de marzo no es un festejo, es recordar y conmemorar a estas compañeras que en su momento, y hablando un poquito de historia, si me lo permiten, compañeras, es aterrizar en los 1800, 1857, en Nueva York, con compañeras que empezaron a gritar los bajos sueldos que tenían, el exceso de trabajo que tenían después de un mecanismo socialista que ellas estaban trabajando y buscando sus derechos, pues empieza un proceso, ¿no?, de la búsqueda del buen salario, de la buena capacitación, del reconocer que nosotras somos parte de esta productividad. ¿Cómo lo vivo yo? Yo lo vivo en un recuerdo, siempre el 8 de marzo, soy docente universitaria en el área de la criminología, soy docente universitaria en el área del derecho, y les digo, primero es el hecho de que veamos tantas mujeres en las universidades, eso es para mí llegar día a día y decir, aquí estamos otra vez, para mí el 8 de marzo significa, aparte del recuerdo, es decir, estoy viva, he sobrevivido en un sistema que nos ha querido oprimir, estoy viva, gritando y diciéndoles a mis compañeras que podemos estar juntas, buscando derecho para ellas, justicia, que es lo más importante para mí, todos los días pido justicia para todas, y con mis leyes, yo sí creo, y se los digo a cuanta persona se acerca a mí, yo sí creo en mi derecho, yo sí creo en mi letra, yo sí creo en un estado de derecho, yo sí creo que podemos lograr mucho con la letra, el problema en México es el derecho subjetivo, que es el quien aplica, yo creo en esto, es mi punto de vista, y el 8 de marzo recordar a estas mujeres que mueren, que mueren en una empresa que les cierran la puerta porque estaban gritando sus derechos, creo que es uno de los momentos más trágicos que ha vivido México, o perdón, perdón, en el mundo, y recordar también a estas compañeras que en su lucha de sobrevivir, de evolucionar, de buscar una vida diferente, han muerto a manos de los agresores, en México, pues hablando del feminicidio, por eso es importante, el 8 de marzo no es para regalar flores, no es para regalar chocolates, es el 8 de marzo es para decir, recordar que somos unas mujeres trabajadoras, recordar que el 8 de marzo se hizo precisamente en conmemoración para la lucha de las mujeres trabajadoras, y no es para recordar que tú estás en casa planchándole al hombre, eso es lo que tenemos que recordar siempre, y que de ahí empieza nuestra dignidad, yo siempre trabajo mucho los artículos, el artículo primero constitucional nos habla en su párrafo quinto, la dignidad humana es parte necesaria, y yo lo trabajo en las mujeres, entonces, trabajar el 8 de marzo, mira, la casualidad de la vida me toca tener una audiencia en el Estado de México, en el municipio de alerta de género, Chimalhuacán, vamos a estar ahí, he de contarles que el día que notificamos al sujeto, el actuario y yo salimos rápido corriendo porque era muy agresor, entonces imagínate lo que vamos a vivir el 8 de marzo, en esas audiencias, me tocó estar, lo voy a vivir, en años pasados he estado trabajando con mis estudiantes, reconociéndonos, empoderándonos para saber que estamos en camino, para hacer algo más, lo que yo trabajo es mucho la ética en las aulas, y entonces, pues bueno, eso es para mí, reconocerme, ¿cómo me va a pasar este 8 de marzo? Pues feliz, y pues aterrizando por la tarde, que es la marcha, que me comentaba una compañera, por la tarde vas ahí, yo para acá, doy clases, ¿no? Tengo que estar en mis aulas, pero claro, es importante reconocernos, salir, y decir, estamos aquí, hacer una actividad, aunque no salgamos a la marcha, hacer una actividad para nosotras, para reconocernos, para decir que estamos vivas, y que seguimos en la lucha, eso para mí es el 8 de marzo. Oye, y además hacer ese esfuerzo, ¿no? Si bien muchas de nosotros, como tú trabajamos, tenemos otras actividades, son de los pocos momentos, en donde si no nos unimos, en donde si no hay esa sororidad, ¿no? Esa solidaridad entre nosotras, pues muchas veces la oposición, o grupos conservadores aprovechan, para decir, mira, no son tantas, ya ves cómo se está exagerando el tema, este, no, no, es que, ¿por qué lo maximizan? No es para maximizarlo, ¿no? Entonces, creo que es importante salir y hablar la voz, decir, ¿no? Hablar, digamos que alzar la voz. Sí, mira, si me lo permiten, puedo dar una cifra, y por eso yo estoy en esta lucha, y hablamos del 8 de marzo, ¿no? En 2018, hubieron 11 mil llamadas de auxilio, en el 911, 11 mil llamadas en solamente un estado de los 32 entidades federativas que tenemos, 11 mil, ¿no? Entonces, no está pasando, sí que está pasando, y es momento de decir, agarrarnos las manos y decir, compañera, estamos aquí en muchas luchas, ¿eh? Me queda claro, ahorita está una lucha muy importante también, pero es reconocer lo que necesitamos y gritarlo, porque nos queda claro que a veces no podemos ser sútiles. Claro. ¿No? Entonces tenemos que decirles, aquí estamos, ¿no? Y yo con el derecho, ¿no? Yo con la presencia del derecho, y bueno, si me quiero apuntar una palomita, he de comentarles que no he perdido ningún caso. Felicidades. Gracias. Felicidades. Nos hemos enfrentado bajo cualquier misoginia jurídica, misoginia hablando de, en muchas acciones, ¿no? Pero en eso estamos, en creer en el derecho, en creer en que la letra sí puede salir, sacar adelante, y empoderar a las compañeras, porque lo que yo digo mucho es cuando, en una ocasión me contacta una joven y dice, es que me demandó, me demandó, ¿por qué me demandó? ¿no? Y lloraba mucho. El día que nos dieron la sentencia, era una mujer, así, impresionantemente hermosa, y el tipo, agachado, pidiendo convenio, para nosotros pedir convenio es solucionarlo rápido, ganar, es tener una sentencia a favor de nosotras, y entonces, nosotros no vamos a convenio, nosotros vamos a sentencias, y entonces, ese día, el tipo estaba así agachado, y yo dije, con esto, nos vamos, con esto, nos sentimos bien, y la joven, pues ahorita, si la ves, es una mujer, y todas las que representamos, todas en su momento, han tenido ese proceso. Oye, Gabriela, qué satisfacción tan grande, de verdad, ahorita, tenía el corte, te doy un abrazo, porque de verdad, qué emoción, saber que existen mujeres como tú, que luchan, porque no existe esta violencia, y en tu caso, Michelle, a mí me encantaría que nos contaras, también cómo vives tú, el 8 de marzo, además desde tu trinchera, porque, bueno, tú solo no sales, no solo, no sales, o sea, más bien, no solo sales a marchar el 8 de marzo, sino también ustedes tienen, su día de la marcha, de los grupos LGBTI, y a mí me gustaría también, que me platicaras un poquito, cuál es esa diferencia, porque te confieso, que seguro, hay muchísima gente en la audiencia, en donde no sabe, cuál es la diferencia, entre un, bueno, a lo mejor un homosexual, y una lesbiana así, pero quizá no entre un transvesti, y un transgénero, y quizá también eso puede ayudar mucho, para si hay alguna gente, dentro de la audiencia, que nos esté pudiendo observar, y que quisieran saber esta diferencia, quisieran acudir a las marchas, a las actividades que tú haces, que nos hables del libro, que tú nos estás presentando aquí, y de esta vivencia, de cómo vives tú, este 8 de marzo. Bueno, para mí, el 8 de marzo, es una oportunidad, de poner límites, de seguir trabajando el amor propio, de seguir confiando, en que tienes, los mismos derechos que todo el mundo, y las mismas oportunidades, porque al final, la vida es de oportunidades, tómalas, y para romper patrones también, porque estamos hechos, en una mente, que nos ha llevado a hacernos creer, que tenemos que dedicarnos a, que si somos mujeres transgénero, tenemos que ser, artistas de la noche, prostitutas, cocineras, estilistas, no podemos ser abogadas, no podemos ser, maestras espirituales, no podemos ser otras con niñeras, no podemos ser otras cosas, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo con un ejemplo, yo siempre les digo, hazlo con el ejemplo, quieres enseñar algo, sé el ejemplo, entonces, para mí, es esa oportunidad, de ser el ejemplo, de mostrar el amor propio, con ejemplo, y también con un testimonio de vida, ¿no? ¿Por qué lo hablas? ¿Por qué ya lo viví? ¿Por qué me consta? ¿Por qué? ¿Por qué lo vi de cerca? ¿Por qué lo vi de frente? ¿Por qué me dolió? ¿Por qué lastimé? ¿Por qué hubo muchas situaciones que me llevaron a entenderlo de esta manera? Entonces, me encanta que hoy estemos hablando de la mujer, y que incluyamos a la mujer transgénero, a la mujer lesbiana, a la mujer cisgénero, a la mujer heterosexual, a la mujer transexual, porque somos parte del feminismo también. Así es. Ahora, en este libro que tú tienes aquí, a mí me encantaría si lo podemos poner en pantalla, platícanos de este testimonio que tú tienes aquí en este libro, porque además, bueno, tú estás diciendo, y eso te confieso que yo estoy en la misma sintonía, todas las personas que conozco transgénero me dicen lo mismo que tú me estás diciendo, de nos encasillan, y volvemos al tema de los roles, ¿no? A las mujeres nos encasillan en ciertos roles, pero también a las mujeres transgénero las encasillan en ciertos roles. Entonces, si tú no estás en la estética, si tú no estás en el oficio sexual, entonces quiere decir que no tienes cabida en este mundo, ¿no? Que no está mal. Claro. Y no estamos haciendo un juicio al final. Pero este es, Misión Divina es un libro que te va a ayudar a romper con este estereotipo. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Porque dicen que tengo que hacer lo que no quiero hacer y tengo que ser quien no quiero ser y lo voy a demostrar con trabajo, con ejemplo, con respeto también. Este es un libro que justamente es un testimonio que está enfocado en mostrar que sí se puede, que está enfocado en mostrar que puedes romper con ese patrón y hacer lo que tú quieres para ser feliz, que es el propósito. Claro. ¿No? Yo siempre les pregunto a mis alumnos, ¿quién aquí no quiere ser feliz? Sí. Todos queremos ser felices. Pero para eso tienes que hacer lo que te hace feliz, ser quien sientes en tu interior que debes de ser. Y de eso habla Misión Divina. Y si es para alzar la voz, y si es para sacudirte. Y luego me escriben y, ay, esa pena lo estrenamos en la fil de Guadalajara. Ay, felicidades. Gracias. Y me escriben y cómo me ha ayudado y cómo me ha servido. Y ya dejé mi trabajo y ya dejé a mi pareja. Y ya hice esto y ya hice el otro y ya lo hice y ya me atreví. Entonces, es maravilloso que podamos mostrarlo así. Y también cuento mi proceso como mujer transgénero. Cuando tienes cuatro años y dices, como que este cuerpecito no me va con esta mentecita. Y las cosas comienzan a cambiar, ¿no? Ahora las cosas están más fáciles, un poco más fácil para los niños transgénero. En mis tiempos no. Y ahora yo quiero también apoyar a los niños transgénero, niños y niñas transgénero. Ahí cuento y cuento también lo de las letras LGBT y todos los que se conectan. L, ayúdame, este Gabrielita, mujer lesbiana. G, por favor. Hombre, que se identifica como hombre con su orientación hacia los hombres. El eje B es una persona cisgénero. Una persona cisgénero es que su mentalidad conecta con su genitalidad. Entonces, la B con orientación hacia hombres y mujeres. Y luego tenemos LGBT, transexual. Es una persona que cambia de sexo, modifica sus genitales, hace una transición sexual. Transgénero somos nosotras quienes hacemos todo el cambio, todo el rol de género, pero no hacemos una modificación sexual. Están los travestis, son personas que se visten del sexo opuesto. Entonces, tenemos también los I, los intersexuales, que son personas que su genitalidad es dual, tienen la dualidad, pero ellos ya cuando son adultos deciden, se identifican como hombre, como mujer. Los queer son estas personas que no quieren ser ni hombres ni mujeres. Pero también tenemos a los género fluido. Ellos en rato se sienten mujer y en rato se sienten hombre. Y ese es, ellos así se sienten felices, adelante. Tenemos a los pansexuales. Ellos se enamoran como que yo también a veces quiero entrar ahí, porque luego me empiezo a fijar en lo bonito, en lo bello de cada persona y cada ser humano. Y digo, se me hace que ando entrando acá también, ¿no? Pero los pansexuales se enamoran de la esencia. Ellos no les interesa si eres hombre, ellos se enamoran de tu ser. Ahora, muchas gracias por decirnos, porque además esto, al menos yo lo confieso y seguramente toda la audiencia que nos está viendo, pues nos ilustra muchas cosas. Pero a mí quisiera hacer énfasis en algo. Y es una frase que le hemos oído muchísimo tiempo, que es esa parte de respetar, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, ¿cuántas veces no pasa, no solo en estos ejemplos que nos pones de, de la identidad que tenemos, del sexogénero que tenemos, de las tendencias que tenemos hacia cualquier cosa? Pero muchas veces sucede que si tú no encajas dentro de lo que la sociedad quiere, dentro de lo que podría llamarse normal, entonces eres una persona inadaptada, eres una persona rara. O sea, yo no dudo que ahorita en el programa muchas personas de las que nos estén viendo han de decir, no hombre, pero qué locura, seguramente tienen, este, están mal de la cabeza, tienen ahí un desorden emocional terrible, deberían irse al psiquiatra o al psicólogo, o enciérralas. Entonces, eso sí es importante aclarar. Es decir, mientras tú ejerzas libremente cualquier tipo de sexualidad, es totalmente natural. No estigmaticemos, respetemos, y bueno, ya nos vamos a ir a un corte, pero yo sí quisiera decir que realmente estoy muy agradecida que ustedes estén aquí, nos queda un corte y vamos a seguir platicando, pero sí hacer ese énfasis de no discriminar porque las personas piensen o sean diferentes a nosotras y nosotros. Nos vamos a ir a un corte comercial, no sin antes decirles que tenemos que ir a este cine minuto de este profesor investigador de la Guamcoajimalpa, Carlos Aldaña, quien nos va a enseñar pues este cine minuto que como cada lunes ya saben que además se presenta en el Festival Internacional de la Cineteca Nacional y se llama Permanencia Involuntaria. De ahí nos vamos a un corte comercial, así es que regresen con nosotros aquí en Hilando Contextos. ¡Gracias! 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 Astele.tv Música Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos re-hidratarnos Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante Para mi el baile es como una terapia Porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile Y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza Y acepté de inmediato Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución El apoyo que en algún momento me brindó Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer Y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor Humila es más Haztele.tv 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 ¡Gracias! Pues ya estamos de vuelta aquí en Hilando Contextos. Espero que les haya gustado mucho este Cine Minuto que nuestro queridísimo Carlos Aldaña nos mandó a quien, por supuesto, le mandamos un fuerte abrazo. Y ahora nos toca la cápsula cultural con nuestra querida Beatriz Saavedra y, por supuesto, invitarlos a que acudan al Museo de la Mujer a muchas de las actividades que va a haber, pero, por supuesto, ahorita en esta cápsula cultural. Vamos, amigas y amigos. Buenas noches, amigos de Hilando Contextos. Soy Beatriz Saavedra y es un gusto estar con ustedes como cada semana en esta cápsula literaria. En esta ocasión vamos a hablar de la poeta Iliana Godoy. Les voy a leer unos poemas de su libro, Poemas Chamánicos. Iliana Godoy fue una gran poeta, ensayista, cuentista, historiadora del arte, dio clases en la UNAM por más de 20 años, obtuvo varios premios, como el premio Luis Cernuda, en varias revistas obtuvo también premios. Y el año pasado obtuvo el primer premio en Haikus, en Colombia y en Japón. Bueno, les voy a leer este poema del capítulo que se llama Sumaria. Y dice, Y una mirada de ostras semiabiertas por donde guiñar el mar. Gloria al polvo iluminado por el sol resante inmóvil de los días numerosos. Los lugares duran demasiado. Apenas se endurecen, los rosales se asfixian de sí mismos en idéntico estanque. Bueno, pues las invito, los invito a leer a Iliana Godoy, una de las grandes maestras, que también fue un miembro de FEMU. Bueno, síganos sintonizando en ASTLTV, triple W ASTLTV. Hasta luego. Buenas noches, amigos de Aislando Contextos. Soy Beatriz Avedra. Pues ahí lo tienen, esta cápsula de nuestra querida Beatriz Avedra. Muchas gracias, querida Beatriz. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Y les repetimos, vayan al Museo de la Mujer a todas las actividades que hay. Y por supuesto, también vayan a estas actividades que cada viernes hacen el ciclo de las poéticas. Pues nada más y nada menos que Beatriz Avedra. Y continuando con esta entrevista con Gabriela Moya y con Michelle Rivera acerca del Día Internacional de la Mujer y de cómo lo han vivido ustedes, de cómo ha sido su etapa, las definiciones que ustedes nos acaban de decir de lo que significa la comunidad LGBTI, a mí me gustaría decirles y que ustedes nos hagan favor de explicar dos preguntas que nos acaban de hacer. Muchas gracias a la persona que nos llamó. Es Margarita Jara y sus preguntas son, ¿qué piensan del rol de la iglesia? Y la otra es, ¿qué piensan de las mujeres que denuncian y luego perdonan? ¿Quieres empezar tú, mi querida Gabriela? ¿Qué piensan del rol de la iglesia? Mira, mirada jurídica. Estoy aquí con mirada jurídica. Me queda claro que la iglesia debe estar separada del Estado. Significa para mí, como abogada, es que no se debe de fundamentar ni de escuchar estos argumentos teóricos para el derecho hacia las mujeres. O sea, yo, después de 1854, en donde el Estado se hizo laico, ¿no? Es importantísimo reconocer que nuestros derechos no deben de ir con esta mirada. El lado de la iglesia tiene su propia propuesta, el lado de la iglesia tiene su propio contexto. Bajo la mirada jurídica, las mujeres tenemos nuestros propios derechos, esos derechos sociales, esos derechos que tenemos que reconocer y que llegan a vulnerarlos con esta mirada. Entonces, pues yo creo que ahí sí tendría que estar separada. Y esta parte me gustaría entonces enfatizar. No quiere decir que las feministas o los grupos de activistas que estén en favor de cualquier derecho de las mujeres o de cualquier otro grupo, sea vulnerable o no sea vulnerable, estén en contra de una iglesia, cualquiera que sea. No es eso. Es decir, si tú estás a favor o en contra o eres creyente o no creyente o practicas alguna religión, bienvenida a la religión que tú practiques. El problema es cuando tú quieres utilizar argumentos religiosos en temas que tienen que estar aislados de estos argumentos religiosos. Es decir, ejemplo, si tú estás hablando ahorita del tema de los derechos de la mujer en un caso de violencia o en un caso, por ejemplo, de aborto, pues es un tema de salud pública, es un tema de seguridad pública que le incumbe a las autoridades resolver sin importar algún tipo de injerencia de un ámbito ético, de un ámbito moral o de algún ámbito religioso, de cualquiera religión. Claro, y de esto, bajo mi mirada, es reconocer que nosotros estamos buscando un aborto en cuestiones del tema, un aborto libre, un aborto ya sin que nos pongan una legislación, es decidir por nuestro propio cuerpo y nuestra propia decisión de tener hijos. Y en el tema de qué piensan de las mujeres que denuncian y luego perdonan, sobre todo en tu mirada jurídica y que todos los días ves esto. Mira, es bien importante esto, yo lo comento mucho ahorita con estos nuevos que nos solicitan para dar sensibilidad, sensibilización para los ministerios públicos. Aquí en la Ciudad de México es un espacio donde se llama Bunker y ahí están todos los fiscales. Ahí yo lo que les comento mucho a las compañeras que van al Ministerio Público y me dicen es que por más que les ayudamos, otorgan el perdón. Bueno, yo siempre he dicho y bajo mi mirada es solamente infórmale a la compañera lo que tiene que hacer. Miren, si nosotros nos ponemos en los zapatos de esa mujer, nosotros estamos privilegiadas porque estamos aquí, pero si nos ponemos en los zapatos de esa mujer que no tiene a dónde salir, que tiene cuatro hijos, que ahorita estoy haciendo una demanda, por cierto, antes de venir, estaba escribiendo, en el que solamente le dan dos mil quinientos pesos mensuales para cuatro hijos y la más chiquita tiene epilepsia y están pidiendo reducción de pensión, ¿ustedes qué piensan ahí? Nosotros no podemos despensar, nosotros no podemos decir es que por qué lo otorgan el perdón, es porque hay que ponernos en los zapatos de estas mujeres, sentirlas, vivir lo que están viviendo, porque más del 80% de las mujeres en México, mira, hay un dato bien importante, solamente el 2% en México, el 2% de las mujeres en México son dueñas de una propiedad, el 2%, te estoy diciendo que el 98% de las mujeres están totalmente sometidas, oprimidas por una misoginia, entonces ponernos y decir es que por qué dolar perdón, pues porque tenemos que ponernos en los, en cualquier momento ella se debe de empoderar, en cualquier momento tenemos que ayudarla a empoderar, no con mecanismos de bueno entonces te enseño a cortar el cabello, no hay que empoderarla de otra forma, porque es bien difícil dejar, se los prometo y se los juro que es bien difícil trabajar con las compañeras que a veces dicen, me dijo una mujer, tuve que llegar al psiquiatra, ya estoy en el psiquiátrico, pero me han dicho que no puedo decidir hasta que lo piense y no esté enojada, fíjense hasta dónde llega la mujer, entonces en su momento ella dijo, denme oportunidad licenciada para poderme separar de él, para poderme divorciar, hasta dónde llegó esta mujer ya adulta y se agarra su trenza porque su marido le decía que era fea su trenza y se agarraba su trenza y era un amor, o sea, hay que darles acompañamiento, no juzgarlas, eso es lo que yo pongo cuando soy abogada feminista porque no estoy para juzgar a nadie. Claro, y en tu caso, muchas gracias por su postura Gabriela, y en tu caso Michelle, ¿cuál es tu postura respecto a qué piensan del rol de la iglesia? O sea, ¿qué piensas del rol de la iglesia? Porque además seguramente tú que vienes de una entidad federativa que no eres chilanga por así decirlo, que seguramente te tenían en la lupa, que desde chiquita lo que tú cuentas en tu libro, que ya nos vas a decir dónde podemos conseguirlo, dónde te vas a presentar y demás, pero cuéntanos, ¿cuál es tu postura respecto a esto? Bueno, desde un punto de vista espiritual, arreligioso, nosotros no tenemos nada que ver con ninguna religión, cuando tú entiendes que el amor es libre y es incluyente, no te amarras a ninguna clase de doctrina dogmática. Yo respeto muchísimo a todas las personas que tienen o practican una religión, yo no la practico, mi conexión es directa y lo que yo les enseño siempre a las mujeres y a todo mundo es, ve hacia la respuesta interior, no te dejes influenciar por estas etiquetas, por estas reglas que son tan absurdas generalmente. Entonces, ¿qué pasa con la postura de la religión en general? No vamos a hablar de una exactamente, que siempre se trata de separación. Eres lesbiana, no puedes entrar. Eres homosexual, eres mamá soltera, estás obesa, o sea, siempre es separación. El punto de vista espiritual siempre es la unidad, el amor, el respeto y el perdón. Si no puedes comprender que Gabriela sea lesbiana, pues perdónala. Si no puedes comprender que seas abogada, pues te perdono. Si no pueden comprender que yo sea una mujer transgénero, pues perdónenme. Y si no me perdonan, pues no me perdonen, ¿no? Me vale, yo estoy feliz. El punto es la felicidad. No necesitas el perdón de nadie. El punto es la felicidad, pero el perdón es eso que disuelve lo rasposo entre los grupos, entre los géneros, entre las razas. Somos distintos en lo humano perfecto. Yo siempre digo, hay que perdonar la diferencia para amar y abrazar la igualdad. Así debe ser. Claro, por supuesto. Ahora, respecto a la pregunta, hay una que dice, bueno, ¿qué piensan de las mujeres que denuncian y luego perdonan? A mí me gustaría cambiártelo un poquito. ¿Qué piensas, más bien, en el caso de la condición que tú siempre has vivido, de que muchas autoridades dicen, no, es que tú podrás verte como mujer, pero para mí eres hombre. Y yo te voy a dar la categoría de hombre, ¿no? ¿Cuál es tu postura? Sí, mira. ¿Qué has vivido tú? Mira, recientemente mi hermana transgénero falleció asesinada. Y yo me encargué de todo el papeleo y tal, con el MP y este lugar a donde vas al... Ajá. Este, a todos estos asuntos legales, entonces, a mí ellos me explicaron que al final, para ellos, tanto ella como yo, seguimos siendo hombres legalmente. Aunque hayas cambiado tú, casi casi te desnudan, te revisan la entrepierna y esto es lo que me dice que eres legalmente. Yo lo respeto y tampoco vas a ponerte a quererle explicar todo 350 páginas a un oficial con quien al final, pues, está haciendo su trabajo, ¿no? Para nosotras es difícil por ese lado, pero es difícil hasta en el aeropuerto a veces, ¿eh? Que te quieren dar doble revisión. Y está bien. ¿Cuál es tu trabajo? A lo mejor si tienes la manera de hacer una denuncia, de levantar la voz, de poner límites para las que vienen después de ti, no lo pasen, pues, qué padre, ¿no? En cuanto a las mujeres que perdonan, yo que me dedico a cinco años, tengo trabajando la terapia y me pasa muchísimo y yo las veo y ahí en mi libro platico cómo yo fui una de las que volvía y volvía y volvía hasta que, como lo dije al principio, encontré la autoestima, el amor propio y dije, ya no. Pero es un testimonio y lo tienes que contar y tienes que ser ese ejemplo vivo, ¿no? Pero bien dice Gabrielita, hay que acompañarlas hasta que ellas entiendan su proceso y lo puedan soltar, porque es difícil. Cuando te encuentras ahí enamorada, es difícil. Claro. Literal, nos está diciendo el productor que nos quedan tres minutos de programa, pero en estos tres minutos yo quisiera dos cosas. Por supuesto, agradecerle su presencia. En tu caso, Gabriela, que me dijeras los datos de contacto para toda la audiencia que nos puede decir. Y en tu caso, Michelle, que nos pudieras decir dónde podemos comprar tu libro, dónde te vas a presentar y, bueno, todos los datos que ustedes quisieran dar para que el público, pues, si tiene más dudas, le siga escribiendo, le siga mandando mensajes y esté en contacto con ustedes. Extraordinario. Mira, este mes nos dio la oportunidad el Museo de la Mujer en abrir un espacio para asesorías legales gratuitas. Estamos en la Ciudad de México, muy cerca del Metro Zócalo, para las que ubican un poquito el Museo de la Mujer. De tres y media a cinco y media estabas dando asesorías gratuitas. En caso de que nos quieras contactar en otro espacio de la República, Perspectiva Feminista Jurídica es la página en donde estamos trabajando. Nos dejas un correíto, un mensajito y a la oportunidad damos el seguimiento jurídico. No importa en dónde estés, no importa lo que necesites. Nosotros tratamos de llevarte tu legislación para que tú estés protegida. Estamos haciendo redes ya con abogadas, abogadas feministas, para que tengan esta perspectiva y puedan ayudarte. Estamos ahorita ayudando, haciendo un seminario, una feminaria, para que las compañeras que están en apoyo en estas instituciones de cuidados, de acompañamiento para mujeres, tengan otra perspectiva de la víctima. Entonces, pues bueno, las invitamos. Estamos en contacto. Facebook, Perspectiva Feminista Jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Michelle, yo les quiero invitar a Misión Divina. Vamos a estarlo firmando el sábado a partir de las 5 de la tarde en librería esotérica Yuc del Centro. A partir de las 5 de la tarde, ahí lo encuentran, en Yuc de aquí, de Ciudad de México. Ya está en esta semana entrando a Gombil del país. Pronto también a esta tienda por internet que se llama Amazon. Y bueno, todo lo que hacemos es para ustedes con mucho gusto y con mucho cariño. Michelle Rivera, Comunidad Holística, hashtag. Y los manda a todas mis redes. Siempre estamos por ahí enviándoles mensajes de perdón, de respeto, de amor, de todo lo bueno, de la paz que necesita el mundo. Y siempre enfocado a este poder superior que llamamos Dios. A religios. A religios. Muchísimas gracias, de verdad. Ya lo sabe, querida audiencia. Si ustedes quieren asesoría jurídica gratuita, si quieren acompañamiento legal desde una perspectiva feminista, pues aquí está Gabriela Mores. Y si ustedes también quieren conocer el libro, el testimonio, pero además un seguimiento de una terapeuta como Michelle Rivera, pues por favor acérquense. Esto ha sido todo. Yo soy Karola Orozco. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por sintonizar a TeleTV. Y nos vemos el próximo lunes aquí en Hilando Contextos, un espacio donde se tejen opiniones. Aztele.tv Aztele.tv